abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo esta vez no me va a decir que no sabe quién lo atacó así es ni siquiera se fijó si era hombre o mujer no me dio tiempo entonces no recuerda nada nada está bien por lo que veo no va a denunciar los hechos no es así así es bueno arrangel como no hay delito que perseguir lo mejor será que nos retiremos sí comandante hasta luego federico que se mejore gracias comandante jose maría ay jose maría no te voy a acusar pero prepárate prepárate me las vas a pagar bien caro bien caro te voy a contar lo que no quise decir delante de mi tía cristina mi tío federico seguramente estaba esperando a una mujer y como como lo sabes era muy claro el ambiente estaba dispuesto para un encuentro amoroso ¿por qué lo calumnias? ¿otra vez lo defiendes? es que estoy convencida de que estás equivocado a veces la gente hace cosas extrañas porque guarda secretos que no puede andar pregonando hablas como si conocieras el asunto hablo tratando de encontrar una razón justa y válida para no condenar a don federico ¿por qué pensar siempre en lo peor? piensa mal y acertarás pues no siempre ¿quién sabe tratándose de mi tío federico? ¿por qué lo acusas? ¿por qué lo defiendes? porque estoy agradecida por eso ¿y qué? ¿qué quieres decir? ¿que yo no? sí, yo le debo mucho a mi tío federico pero mi gratitud no me obliga a ser ciego ni sordo es que lo acusas sin pruebas por fortuna no las tengo ¿por fortuna? sí, porque deseo con toda mi alma estar equivocado permiso veo que cumpliste tu palabra y regresaste temprano, Damiana te prometí que lo haría y aquí estoy no puedes reprocharme que no cumpla mi palabra pocas veces lo haces porfirio, por favor, no discutamos ¿quieres que te lea algo? sí ¿lo mismo? lo mismo ¿qué puedes darme tú, pobre diablo? mefistófeles esos tesoros que dices yo te los puedo ofrecer Fausto y en retorno ¿qué debo hacer por ti? entregarme tu alma no sé por qué te empeñas en que te lea siempre lo mismo si ya te lo sabes de memoria no, eso no importa me gusta ese párrafo yo yo también quisiera vender mi alma al diablo a cambio de ¿de qué? el dinero te sobra, porfirio pero hay algo que no tengo tu amor ¿lo ves? no te puedo tener no te puedo tener cuando yo lo quiero ¿se puede? pásame del Carmen, pasa ¿cómo sigue? mirándote me siento mucho mejor no sabe cómo me apena verlo así de alguna manera me siento culpable no, no, chiquilla, no te apobres a ver, dime una cosa llegaste a nuestra cita fuiste al jacal abandonado donde yo te estaba esperando no no pude es que mi madrina me dijo que me quedara con ella y pues no pude negarme no tuve además cómo avisarle no sabía cómo decirle no, no, no no te preocupes habrá otra oportunidad de vernos a solas porque la habrá, ¿verdad? claro que la habrá usted y yo necesitamos estar a solas para que me hable de sus sentimientos para que me diga de una vez por todas lo que su pecho oculta desde hace tiempo ¿lo hará? claro que lo haré abrázame muy fuerte amor manténme así a tu lado abrázame muy fuerte amor que el tiempo encontrá en seis meses voy a operarte ¿qué dices? bueno para serte sincera me da mucha emoción pero pero al mismo tiempo un poco de susto confía en mí te lo suplico tú lo sabes que confío en ti más que en mí misma no digas eso es la verdad eres un hombre íntegro bueno, noble no, Cristina yo como cualquier ser humano tengo defectos y malos pensamientos por eso quiero confesarte algo ¿qué? cuando Federico estaba anestesiado en el quirófano cruzó por mi mente pensamientos terribles Ángel Luis se me ocurrió que si lo mataba o lo dejaba morir en la plancha se resolverían todos nuestros problemas no, no, no quedaríamos libres de él y podríamos casarnos y ser felices Ángel Luis ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? no soy nadie en especial, Cristina lo eres eres muy especial para mí ¿qué tanto te decía el Benito ese? tenías una cara como si te estuviera dando las peores noticias a lo mejor no las peores pero yo sí muy malas noticias ¿sobre qué? sobre José María se fue sin despedirse siquiera de sus abuelitos ¿no se te hace muy raro Carlos Manuel? no, María del Carmen ya nada se me hace extraño el mundo está torcido le perdí la fe hasta en las personas en las que más confiaba ahora estoy esperando cualquier cosa de cualquier persona ¿te quedó claro? porque es evidente que lo que dijo fue para ti vaya ya se habían tardado mucho y yo te busqué ¡surprise! 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 ¡dame el dinero! ¡dame el dinero que me robaste! ¡es un claim verde! ¡ahora! ¡dame el robo! ¿dónde estás? ¿dónde? ¿eh? la calidad del karma quizá nunca te vuelva ¿qué pasó vato? tengo rato guachándote quejáis ¿quieres pisar para otro lado a trabajar? pues si se puede sí y encontrás quien te ayude nada más dime ¿tienes lo suficiente como para pagar el viaje? mira siéntate sirve que hablamos más tranquila me agrada ¿qué? ¿que eso es todo? ¿y qué hiciste con el resto del dinero? no me quieras ver la cara porque te vas a arrepentir escuincle ¿eh? lo que falta pues ya me lo gasté ¡ay ya ya! ya me lo gasté y así agradeces todo lo que he hecho por ti ¿eh? malagradecido miserable ¡levántate! ¡levántate! tú no has hecho nada por mí no te hagas el padre abnegado porque no te queda Celia sin ser nada mío ha hecho mucho más por mí mucho más por mi papá yo no soy tu padre que te quede claro niego mi estirpe mi sangre en ti engendro negación de mi legado Celia Celia ojalá y Celia venga a sacarte de este lío porque conmigo no vuelves a contar jamás ¿me oíste? ¡jamás! ¡escúchame! ¡jamás! mi tío Federico le hablaba a María del Carmen como si fuera su amante en turno pero te das cuenta de lo que me estás diciendo no lo puedo creer ¿por qué te dejas llevar por las apariencias? ¡no son apariencias! pero no te adelantes a hacer juicios tan terribles sin estar seguro a ver padre deme una explicación usted no sabe que terrible es comprobar lo que es la humanidad ver lo que es el mundo basura y lodo Carlos Manuel por favor mira siéntate por favor siéntate el mundo no es solo eso también está el amor el amor yo creí en María del Carmen en su amor puro pero soñé demasiado y este es el amargo despertar de mi sueño ¿no se da cuenta padre? ya abrí los ojos ya me di cuenta que he vivido engañado yo contesto yo contesto listo bueno sí, sí, sí soy yo señorita ¿de quién? ¡ah! por supuesto pásenla señorita pásenla ¿quién? es Abelito es Abelito Abelito ¿eres tu hijito? hijito qué alegría me da escuchar tu voz hijito ¿qué? ¿qué? qué barbaridad ya me imagino cómo la estás pasando hijito no salgo para la capital y en el primer camión tú espérame en la terminal hijito sí, por supuesto que allí nos vemos hijito hijo, hijo hijito cuídate mucho mi rey cuídate mucho que Dios te bendiga hijito bueno, ¿y qué quería ese zángano? no hables así de Abelito que la está pasando muy mal ¿qué crees? el malvado de su papá lo dejó ahí abandonado en la capital sin ningún centavo ni para comer mira, apenas eso bien que trabaje para que sepa lo que es ganarse el pan ya trabajará ya lo verás por lo pronto yo voy a ir por él pero, pero la Ciudad de México no, yo te acompaño no, 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 huelta te lo agradezco pero solamente voy a recoger a mi chamaco y luego me regreso para acá benditos 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 de adiós Abelito ya se en tu cabeza ¿viste? ¿viste? ya me llamó por teléfono y va a regresar a mi lado mi hijito ay hijito la tonta de Celia de veras creyó que la necesito y que estoy sufriendo mucho lo único que necesito es su lana y no quiero volverla a ver en mi vida vieja ridícula Cristina ¿aún me guardas rencor por lo que pasó el otro el otro día en tu cuarto? prefiero no volver a hablar de eso tenemos que hablar Cristina yo no quiero que ese mal momento se interponga ahora entre nosotros por favor Federico Cristina no me pierdas la confianza perdona te amo si me pierdes la confianza no podré continuar con lo que te prometí abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo abrázame fuerte muy fuerte y más fuerte que nunca siempre abrázame tú cuando mires para el cielo con cada estrella que aparezca amor es un te quiero te quiero abrázame muy fuerte amor manténme así a tu lado yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado quiero corresponderte de una forma a otra diario amor yo nunca del dolor he sido partidario abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene abrázame muy fuerte amor amor